¡Aluminio! ¡Aluminio! ¡Ay, menea la colita! ¡Ay, como una señorita! ¡Ay, menea la colota! ¡Ay, menea la colota! ¡Ay, como una señorota! Yo tenía mi casa chica ¡Tío Caimán! Clavada entre mar y mar ¡Tío Caimán! Pero vino la tormenta ¡Tío Caimán! ¡Y con ella Tío Caimán! ¡Ay, menea la colita! ¡Tío Caimán! ¡Ay, como una señorita! ¡Tío Caimán! ¡Ay, menea la colota! ¡Tío Caimán! ¡Tío Caimán! ¡Tío Caimán! ¡Tío Caimán! ¡Eso no lo aguanto yo! ¡Tío Caimán! ¡Ay, menea la colita! ¡Tío Caimán! ¡Ay, menea la colita! ¡Tío Caimán! ¡Tío Caimán! ¡Hablaba inglés! ¡Y andaba por todo el mundo! ¡Tío Caimán! ¡Y en cada sitio que iba! ¡Tío Caimán! ¡Mestía su colmillo inmundo! ¡Tío Caimán! ¡Ay, menea la colita! ¡Tío Caimán! ¡Ay, menea la colita! ¡Tío Caimán! ¡Tío Caimán! ¡Hoy con su cola cortada! ¡Tío Caimán! ¡Anda loco el tío Caimán! ¡Tío Caimán! ¡Le dieron palos en Cuba! ¡Tío Caimán! ¡Y le dan palos en Vietnam! ¡Tío Caimán! ¡Ay, menea la colita! ¡Tío Caimán! ¡Ay, menea la colita! ¡Tío Caimán! ¡Y yo como hoy moreno! ¡Tío Caimán! A mí no me engañan nadie, yo caimán Les daré palo al caimán, yo caimán A su madre y a su padre, yo caimán Ay, me deja la bolita, 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 yo caimán